¡Hola pequeños merlusos! ¡Bienvenidos a Descripando la Historia con Pascu y Rodri! Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón. Cada vez la gente lo comió su papá, su hermanito Zeus se fue a salvar. Su tridente, un arma letal, se convierte el rey del mar. Es corrido, es vivir con el mar marido, provocar el rey de los dios seguidos, que no está un vencido. Cada vez la gente lo comienza, siempre y la gente lo comienza, es conclamar lo que es nuestro Señor. Conseguir ciudades y su pasión por el Señor. ¡Mucho Zeus conspiró! ¡Mucho Zeus le castigó! Con Apolo construyó una muralla en Troya. ¡Como nadie respató! ¡Poseidón se encabeó! ¡En mí una incundación! ¡Feliz fue la olla! ¡A de meter a posada sin descansar! ¡Ven para esta boleta! ¡Para allá! ¡Como llegó a puedo escapar! ¡A mi hija hay de encontrar! ¡La boleta! ¡Poseidón se encabeó! ¡A de meter a posada sin descansar! ¡A mi hija se encabeó! ¡A de meter aら tidak bad, no se cечно! Gracias.